Como aparece un abrigo de hombre en mi casa del mismo color que mi abrigo es lo que me tiene a mi como De pronto el man se llevó el abrigo de mujer para la casa y la mujer pues La mujer hasta le pidió el dibujo No es feo, está bonito ¿Por qué tanto revuelo por un simple saco? Pues la presentadora Mari Méndez contó una experiencia que le pasó Al darse cuenta que en su casa había un saco de un hombre Era parecido al de ella pero no era el de ella, era el de un hombre Y pues al parecer ella no vive con ningún hombre así que Mejor dicho escuchen todo lo que ella contó y todo lo que pasó por ese saco Oigan, se me ha presentado una situación que me tiene haciéndole duelo al tema Le estoy haciendo duelo al tema, o sea tengo noches sin dormir por el tema Resulta que yo tenía un abrigo de Massimo Dutti Cosa divina, un abrigo espectacular, un colorzazo, un abrigo divino Y antes de irme de vacaciones yo me iba a enganchar mi abrigo porque me iba a ir con ese abrigo Pues me engancho, cojo el abrigo de mi rack de ropa, me engancho el abrigo Y resulta que lo que era ese es un abrigo de hombre Del mismo color que el mío Yo dije, un abrigo de hombre En mi casa Y de ese tamaño el hombre No pues gritos diera Oigan Y yo creo que hace un abrigo de hombre aquí en mi casa Y del mismo color y todo Miércoles me fui todo el viaje con el abrigo en la cabeza Y yo mi abrigo, mi abrigo Dice que puede ser que por equivocación se llevó el abrigo de alguien más Confundiéndolo con el suyo Ya que pues dice ella que en su casa no debía haber ropa de hombres Pues así, de ese tamaño Llegué y le pregunté a Rubiela, que es mi mano derecha Rubiela, el abrigo Jefa, no será que fue que usted fue a algún lugar Y llevó el abrigo Y en vez de traerse su abrigo Se trajo el abrigo Pues de algún hombre Entonces si hay alguien en Bogotá En este momento Que le haga falta un abrigo H&M Color, es como color tabaquito Ese abrigo está en mi casa Y mi abrigo Yo soy súper desprendida de las cosas Me vale huevos y me quitas Soy súper desprendida Pero la situación De cómo aparece un abrigo de hombre en mi casa Del mismo color que mi abrigo Es lo que me tiene a mí como What the fuck Así que Si alguno de ustedes Dios mío Estas redes son poderosísimas De pronto el man se llevó El abrigo de mujer para la casa Y la mujer pues La mujer hasta le pidió el dibujo ¿Tú te imaginas eso? Si yo tengo un marido Y me llevo un abrigo de mujer a la casa Hasta dice que se imaginará Lo que le ha dicho la mujer De esa persona que se ha llevado el saco de ella Pues confundiéndolo con el de él Ya que pues Sabe cómo son las mujeres Y además muestra el abrigo del que tanto habla Véanlo Llega a aparecer Si yo tengo novio Y se me aparece un abrigo de mujer Tú no te llevas ni las maletas Ni bolsa de basura te llevas Tú vas saliendo por la ventana Oigan esto me tiene Porque es que son las circunstancias De que yo pienso en este momento ¿A dónde carajo está mi abrigo? A menos que el man que se lo haya llevado Se lo haya llevado Porque el abrigo era casi nuevo Yo cuido mucho mi ropa El man que se lo haya llevado Le haya dicho a la mujer Merry Christmas Aquí está tu regalo de Navidad Así que por favor Voy a ver si consigo una foto Donde yo tenga puesto ese abrigo Y les muestro también el abrigo Que está en mi casa Un abrigo de un hombresote Así grandote Que gritos dieran Bueno a ver les muestro El abrigo de la Está bonito Perdónenme que estoy como una loca Pero acabo de terminar una reunión Y llegué a entregar el huevo No es feo Está bonito Espérense Espérense ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? ¿Les ha pasado una situación similar De que se llevan las cosas de otra persona Pensando que son las de ustedes Porque son muy parecidas? ¿O qué creen que pudo haber pasado en ese caso? Pues déjenlo saber en los comentarios Siempre lo más top de internet Lo encuentras aquí En lo más top